Almacén de Campo, Cuesta del Sol, un lugar bien regional, ideal para visitar con tu familia. Te esperamos con comidas típicas regionales, dulces, escabeches, viandas, fiambres, comidas rápidas, pizzas, empanadas, lomitos, choripanes y bebidas frías. Café, medialunas, chipas, agua caliente y además todos nuestros productos de campo artesanales e indumentaria. Almacén de Campo, Cuesta del Sol, WhatsApp 3756-414920, Ruta Nacional 14, kilómetro 686, al lado de Vialidad Nacional.